¡Hola! Llegaste a la meditación número 3 y eso me da muchísimo gusto. Recuerda que todos estos momentos son pequeños grandes regalos que te estás dando a los momentos de relajación y conciencia que definitivamente te van a ayudar, te lo aseguro. Así que empecemos. Toma tu posición cómoda, la que sea la que más te guste, y damos nuestro primer gran suspiro. Muy bien. Cuidamos que nuestra respiración sea completa y profunda. Llenamos completamente los pulmones y los vaciamos. ¡Excelente! Ahora vamos a concentrarnos en nuestra respiración. Observa cómo es. Si en algún momento por tu cabeza empieza a surgir algún pensamiento que te puede distraer o que sientes que no tiene que ver con el momento presente, no te preocupes. Simplemente déjalo pasar. No me refiero a que lo ignores, tampoco. Simplemente obsérvalo. Déjalo pasar sin juzgar. Solamente contemplamos ese pensamiento y que pase. No importa si otro pensamiento llega después de ese o muchos más. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Simplemente míralos. Pero no te quedes con ellos. Déjalos pasar. Solo los contemplamos con todos, todos los pensamientos que puedan llegar a aparecer. Ahora visualiza tu cuerpo. Ve cada órgano de tu cuerpo comenzando desde arriba. Visualiza tu cerebro. Visualiza tus ojos, tus pulmones, tu estómago. Imagina cada parte de tu cuerpo por dentro. Haz un escaneo visualizando todas estas partes internas de ti. Y mientras vas haciendo esta visualización, repite conmigo mentalmente. Soy fuerte. Soy capaz. Soy valiente. Soy invencible. Me siento sano. Me siento en paz. Yo me siento capaz. Continúa respirando. Puedes continuar repitiendo estas frases. Las veces que tú quieras y lo necesites. Son frases que a ti te van a ayudar. Con las que vas a alimentar tu mente, cuerpo y espíritu. Así que dales el valor y la importancia de vida al momento de decretarlas. Continúa respirando. Continúa respirando. Siente como tu cabeza empieza a conectarse con el universo. Con rayos. Con rayos que salen de ella. Luminosos. Radiantes. Y de tus pies. Nacen raíces. Raíces que se enganchan al centro de la tierra. Y visualiza como estas dos conexiones te hacen sentir pleno y fuerte. Hagamos nuestro último suspiro. Mientras nos mantenemos en esta sensación de fuerza y luminosidad. Poco a poco vas abriendo los ojos. Si lo sientes necesario. Si no, puedes quedarte otro rato ahí. Si tu sensación es placentera. Continúa respirando y repitiendo las frases. Estos momentos son para ti. Únicamente para ti. Con esto llegamos al final de nuestra meditación número 3. Nos vemos mañana. El gran edad. El gran edad. Los granos. Gracias.